Llega la tarde del lunes y con ella el pronóstico del tiempo de cada una de las regiones del país. Los departamentos caribeños con mayor probabilidad de lluvias durante la tarde serían Córdoba y Atlántico, así como el litoral de Magdalena. A pesar de la densa nubosidad prevista en el archipiélago de San Andrés y Providencia, no se esperan precipitaciones en las islas en las horas de la tarde. Por otro lado, las lluvias se tomarán en el Pacífico Colombiano, especialmente zonas de Chocó y Oriente de Cauca y Nariño. El incremento gradual de la nubosidad en los Andes podría activar lluvias en el occidente de Antioquia, Eje Cafetero, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Huila y Norte de Atolí. Ahora pasemos a la Oriñequía, donde se advierte tiempo seco durante la tarde. Sin embargo, en el sur de Meta podrían experimentarse algunas lluvias más. Mientras que lluvias moderadas se prevén en Guaviare, Baupés, Guaymía y el sur de Amazonas, lluvias menores se anuncian en el pie de monte de Putumayo y Caquetá. Finalmente, en Bogotá, predominarán las condiciones secas, salvo por el occidente y norte de la ciudad, donde no se descartan algunas precipitaciones. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por desbordamiento de los ríos Bojayá, Pogué y sus afluentes. Se recomienda atención en Bojayá, donde se reportan 98 familias afectadas. Alerta en Puerto Concordia, Meta, debido a las inundaciones en el río Ariari. Alerta roja por probabilidad de incendios en los departamentos de Norte de Santander y Tolima. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en Chocó, Casanare y Antioquia. Alerta naranja por probables incrementos en la velocidad del viento y la altura del oleaje en el oriente del área marítima del Caribe. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. DE 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 Gracias.